Hola a todos a este nuevo vídeo, aquí TuaCitrix012 retransmitiendo con Tikitin y hoy estamos en un nuevo top de los 7 mejores zombies de Plantas Contra Zombies Garden Warfare 2 habréis visto que hemos subido o al menos hemos intentado subir el top de mejores 7 plantas si ese vídeo tiene muchísimo apoyo haremos una segunda parte y si el vídeo de top 7 mejores zombies tiene mucho apoyo al igual haremos una segunda parte ¿verdad? ¡Exacto! entonces vamos con los 7 mejores zombies yo me voy a poner... vale, voy, un momentito a ver, a ver, del coso este, el... ¿cómo se llama? el zumbidito ¿cuál es el mejor? el zumbidito es el zumbidito de fiesta sin ninguna duda pues porque es de fiesta y tiene la hora de la fiesta y se cheta mucho mata esa maldita maceta maceta buena, no, bot y aquí tienes otros y ahí tienes otros bueno, este porque es un personaje legendario y pues tiene una hora de la fiesta que le hace ser mucheto y también por su mes que os lo voy a enseñar ahora mira, os voy a enseñar el mic es que, no sé si lo oís, pero a ver tiene la cara... tiene una canción y luego cuando pongo este... me matan, me matan, me matan, me matan vale, entonces, este ha sido el top 7 vale, vamos con el top 6 y en el top 6 tendríamos a... de la clase T los superterebros, sin ninguna duda ¿quién es? pues no sé, yo no... yo no sé de esto es superterebros tóxicos, hombre es superterebros tóxicos es superterebros tóxicos ¿por qué? porque es un personaje legendario ¿y por qué? porque tiene sobrecarga una tóxica ¿y por qué? porque es un personaje legendario y por... bueno, pues eso eh... cuidado que te matan, eh sería una pena que antes me intenté hacer matar y ahora igual yo te mato de verdad tío, qué asco bueno, me ha matado el zombistain así que... me ha matado el zombistain así que lo voy a dejar correr vale, entonces... este... oye, ¿por qué me ha matado? tío, ¿por qué me matas? ¿porque tú me intentaste matar a mí? venga, este ha sido el top 6 y en el top 5 de mejores zombis tendríamos a... tiquitín, ¿estás ahí? tiquitín estoy aquí compañero, estoy aquí a ver, es el pirata tóxico ¿por qué? no me mate, para, para ah, me ha... me ha matado el zombidito quien me ha matado sí, claro, te he matado yo vale, 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 a ver otra vez a ver, pero ahora no nos matamos, eh vale, vale es el pirata... es el pirata... es el pirata tóxico porque es tóxico y hace mucho daño ya ¿ves? como está fácil, ahora voy a reaparecer y top... top... 4 no, aquí eh... 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 top 4 era, ¿no? dos por cada casi milisegundo ya y... pues... mira, mira, lo voy a hacer contigo, eh bueno, espérate, lo voy a hacer con un segundo ya ya está, muerta ya está ya está ya está ya está es que, es que... pues revienta muy rápido y eso más mola así que... top 3 me acabo de morir en vuestros ojos, ¿sí? bueno, top 3 en el podio tendríamos a... el ingeniero... ¿cuál? ¿qué ingeniero? el pintor el pintor el pintor el pintor vale es guay, que es guay este... me encanta voy a hacer una prueba contigo, ¿vale? vale me encanta porque este no tiene caída como lo podéis ver lo podéis apreciar mira, mira el cielo mira el cielo podéis apreciar que no tiene caída no tiene casi caída y... luego te voy a hacer una prueba que quita quita 45 de 45 y de... 5 tiros me lo reviento ya esto... es que está muy chetado este vale y por eso lo meto cheto en el top 2 en el top 2 espera un momento que vaya para allá perdonadme porque no tengo el informático no lo he conseguido todavía y adivina tú adivina tú vale, a ver eh... va a ser un personaje del... del... del pirata ya lo has hecho, ¿no? sí vale es que no me sé ni los zombies del zombidito has hecho sí, también eh... no, este... es del... del científico y es el químico ah, vale el químico voy a por ti me he caído entre brazos a ver... que voy para allá un momento, eh... y te tengo que hacer otra prueba, eh... vale esto... lo malo de este personaje es que no hace daño a distancia no hace daño a distancia y solo se puede hacer... mira... mira, eh... te estoy apuntando y no te puedo hacer daño no te puedo hacer daño porque solo se puede hacer de cerca vale... me pongo aquí me pongo aquí y hacen daño brutal mira, mira ¡pim! 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 y ya está es que... es como... no sé, como que hacen mucho daño pero a la vez, eh... es malo porque... pues porque... pues porque... porque no tiene... no dispara a larga distancia vale... y en el top... número uno en... el top del... todos los tops tendríamos el... el rodoble de tambores en el... en la clase de los... ostras tenemos al... dame un momento al golfista me van a matar pero tío al golfista si una de vida matadme, venga ya matadme matadme ya está es que... mmm... ¿quién me sacó? a ver... a ver, voy yo pa' tu hace a ver, el golfista, ¿no? era... ¿cómo era? que no me acuerdo sí, el golfista vale, pero... no, no, no... hay parque, hay parque, hay parque aquí, 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 aquí no, es que no era el rey, tío este... tiene una... o sea, va... sus barras van muy rápido no tienen casi caída bueno, sí tienen caída pero muy poca va... y... va quitando de tres en tres pero quita una brutalidad mira tu vida, eh jolín, tío maldita sea a ver... mira... quita una brutalidad mira tu vida quita... pues sí, quita... quita de seis y seis sí y hace una brutalidad de daño vale, pues... bueno chicos, espero que os haya encantado el vídeo si ha sido así dejadle vuestro like eh... mucho apoyo espera... todavía no... no he terminado el vídeo os quiero enseñar una cosa vale poneos... eh... planta voy toma... voy ponte cualquier planta ya... el pomelo me he puesto ya vale eh... jolín podemos... eh... a ver... el super cerebro ceste... tóxico vale, ¿qué es? es que... pero que no me dejan en paz que no me dejan en paz tío pero que no me dejan en paz no te frustres, tranquilo no te frustres no te dejan en paz no te frustres eh... bueno, aquí tiquitín se ha frustrado un poco pero no pasa nada a ver, espera quédate ahí, quédate ahí a ver, espera a la tres terminas el vídeo, ¿vale? vale una... cuatro... tres...